El gobierno de Francia elevó el nivel de seguridad en todo el país a alerta máxima, luego de un ataque con cuchillo a tres personas en una iglesia de Niza. El atacante de unos 30 años y que dijo llamarse Brahim, irrumpió la iglesia armado con un cuchillo y gritó varias veces, ala es el más grande, sin embargo fue herido por disparos durante la intervención policial y llevado al hospital. Dos de las víctimas fueron asesinadas dentro de la basílica, una mujer de edad avanzada que fue degollada por el atacante que intentó decapitarla y el sacristán de la basílica. La tercera víctima, una mujer de unos 40 años gravemente herida, logró huir a un bar vecino, pero murió poco después. El presidente Emmanuel Macron lo tachó de ataque terrorista islamista y expresó su apoyo a los católicos, además de que hizo un llamado a la unión y a no ceder al terror. En el mismo momento, tuvimos un sitio consulero francés que fue atacado en Arabia Saudita, en Jeddah. En el mismo momento, las interpellaciones en nuestro territorio se hicieron. Además del ataque en Niza, un guardia del consulado francés de la ciudad saudita de Jeddah fue herido en otro ataque y un afgano que fue detenido en la ciudad francesa de Lyon cuando intentaba subir a un tranvía con cuchillo, todo ello en la misma jornada. Varios países de Europa, incluido el Papa Francisco, condenaron el ataque y este último afirmó que el terrorismo y la violencia nunca pueden aceptarse.